Después de mucho tiempo, finalmente he traído este video que prometí por allá en agosto-septiembre de 2023. Hoy finalmente hablaremos sobre los stands no canónicos de Yo-Yo's. La franquicia más exitosa de Hirohiko Araki cuenta a día de hoy con varias novelas creadas por fans, a los cuales a diferencia de otros autores que te demandarían por haberlas creado, el dios de los mangakas Hirohiko Araki muchas veces es quien personalmente le da el visto bueno a algunas de estas creaciones de sus fans, dejándonos tener nuestro propio headcanon e incluso ha llegado a hacer el mismo ilustraciones para algunas de estas obras. Aunque dejando ese tema de lado, en estas historias hemos podido ver una gran variedad de stands que fueron creados para el desarrollo de estas, los cuales pese a no ser canónicos también son un añadido bastante interesante de ver. Así que hoy les traigo la parte 1 de este video, ya que francamente tenemos material para 2, 3 e incluso hasta 4 partes, así que dependerá del apoyo de este video. Así que un like, un comentario y una suscripción se agradecerían bastante para traer más videos de este tipo de nuestra amada franquicia de yoyos al canal. Ahora sí mucho más relleno con ustedes los stands no canónicos de yoyos Bizarre Adventure. Vamos a comenzar con el que creo que muchos me han dicho en el video de los stands más poderosos, motivos para no incluir a este stand en este video son simples, no es canon, y si hubiera añadido a estos stands no canónicos, pues este ni sería top 1, pero bueno, vamos al caso. Zawardo Overheaven Este es el stand de Heaven Ascension Dio, que aparece en el videojuego Jojo's Pizarre Adventure Ice of Heaven. Es una variación evolucionada de The World, y considerado por Dio como el stand definitivo, con una apariencia semejante al stand de The World que muchos conocimos en Stardust Crusaders en aspecto y estructura, su esquema de color consiste en una base blanca angelical con los accesorios de oro. El color de sus ojos está invertido, produciendo esclerotina negra, leyes blancos y pupilas negras, aunque sus pupilas no se ven en el juego. Manteniendo su enorme fuerza y velocidad junto a otros aspectos, este stand también cuenta con cambios considerables en su move set, detener el tiempo infinitamente. Anteriormente, The World solo pudo detener el tiempo durante un máximo de 12 segundos antes de que fuera destruido por Jotaro, pero sin embargo, al evolucionar en The World Overheaven, este stand puede congelar el tiempo indefinidamente, sin limitación aparente en su duración. Aunque claramente esto es solo el comienzo. Reescritura de la realidad. Al alcanzar esta forma divina, el stand adquirió la habilidad de sobreescribir la realidad, permitiendo que Dios reescriba virtualmente cualquier cosa en el tiempo. La extensión potencial de esta habilidad parece ser ilimitada, ya que este poder puede usarse para reescribir la existencia de cualquier cosa que él quiera. Robar, absorber almas y usarlos como esclavos, curarse a sí mismo, resucitar a los muertos y negar por completo cualquier defensa o ataque que se enfrente al stand. Cosa de la cual fuimos testigos, ya que este fue capaz de vencer a tus Acto 4 y Gold Experience Requiem. Sin embargo, cerca del final de la historia se nos revela que este poder sufre de una limitación importante, solo puede iniciarse a través de los puños de The World. Y como siempre este sujeto fue bendecido con la vieja confiable de, tenemos el mismo tipo de stand, sabemos cómo terminó todo. Este es un stand un poco curioso, pero creo que será algo interesante de mencionar. Como muchos saben, Araki tiene en su historial el honor de haber sido de los primeros y los pocos en tener colaboraciones con marcas de renombre mundial. Entre estas podemos encontrar a la renombradísima marca Gucci. Entre una de estas tantas colaboraciones, Araki creó un stand relacionado a un bolso creado por esta marca. El stand no puse un nombre como tal, pero se le conoce como el bolso Gucci. Este stand tiene su debut en un spin-off llamado Kishibe Rohan Gucci Eiku o Rohan Kishibe Va Gucci. Este stand es de un artesano genio no nombrado de la marca Gucci que lo vinculó a un bolso. Se menciona que el artesano creó tres bolsos con la misma capacidad, haciendo posible que su stand pueda conceder una capacidad a un número ilimitado de bolsos. Cualquier persona puede utilizar estos bolsos, incluso si no son los propios usuarios. Estos bolsos tienen la capacidad de desaparecer cosas valiosas que el propietario conserve en el bolso. Cuando el dueño de la bolsa está en problemas, el bolso le regresará a los objetos desaparecidos de alguna manera. Estos objetos no aparecen en el bolso, pero el propietario los recuperará en un evento inesperado. La abuela de Rohan era quien tenía en su poder este bolso, y se lo entregó a Rohan. Rohan desconocía por completo que este bolso tenía una habilidad de un stand, así que hizo que la fábrica de Gucci arreglara la bolsa. Probablemente el artesano que la creó desligó a su stand de esta, pero después de conocer la verdadera naturaleza del bolso, Rohan se lamentó de no poder utilizarla nunca más. YoYo Sapiens Este es un stand diseñado por Hirohiko Araki en conmemoración a la inauguración de la exposición Hirohiko Araki YoYo's Exhibition Ripples of Adventure. Este stand pertenece a un proyecto de participación de los fanáticos del mismo nombre. YoYo Sapiens aparece como un humanoide con apariencia de robot, pareciendo completamente mecánico. Su cuerpo azul cuadrado se complementa con extremidades grises, mecanizadas y delgadas, equipadas con cuerdas para imitar tendones. YoYo Sapiens fue un proyecto diseñado para que los fanáticos ingresen información sobre ellos mismos a través de una encuesta en una base de datos de un sitio web, visualizada como un stand. La encuesta contenía 42 dos preguntas y tenían temas que iban desde los atributos físicos, la moralidad o el gusto personal como el YoYo favorito. Estos datos se promediaron y se utilizaron para crear al humano YoYo definitivo, YoYo Sapiens. La encuesta estuvo abierta del 6 al 27 de julio de 2018 y los resultados se revelaron el 14 de agosto de 2018. Habilidad. YoYo Sapiens Generation. YoYo Sapiens recopila grandes cantidades de datos de los fanáticos de YoYo y crea al definitivo YoYo Humano. Un humano completo se convierte en el usuario y asumirá el control del stand. Tanto el usuario como el stand toman juntos el nombre de YoYo Sapiens. Encuesta. La encuesta que YoYo Sapiens le da a los fanáticos consta de 42 preguntas relacionadas con varios temas sobre los destinatarios. Todas las preguntas son opcionales y se contabilizaron más de 17 mil personas respondiendo a esta encuesta, dejando como resultado la creación del siguiente usuario de stand. Ahora me pregunto qué hubiera salido si la encuesta hubiera abarcado a todo el mundo, pero bueno. Muchos creen que esta historia es canónica, pero lamento arruinarles la vida, pero lamentablemente no lo es, aunque para su headcanon sí puede serlo. Purple Haze Feedback es una novela protagonizada por Fugu, personaje de la parte 5 que desertó del grupo de Bucciarati por miedo a enfrentarse al jefe. En esta novela vemos el regreso de este personaje para darle un buen cierre, aunque aquí entre nos, en mi headcanon, esta novela también ocurre. Purple Haze Distortion es similar al original, o sea, el stand de Fugu. Se trata de un stand de unos 2 metros de alcance, cubierto completamente con una tela de color violeta y blanco dividida con rombos en la mayor parte de esta. Lleva un casco con una visera translúcida y su boca se encuentra cosida. En cada uno de sus puños tiene 3 cápsulas hemiféricas o bulbos que contienen virus. Parece espantoso, pero a menudo tiene un rostro extrañamente nervioso. Entre sus habilidades podemos encontrar Virus Feroz. Cuando una de las cápsulas se rompe, los puños se libera un virus letal. Este virus puede transmitirse vía tacto o por el aire, pero puede ser eliminado por la luz. Purple Haze Distortion es capaz de disparar las bombillas de sus puños como una pistola presurizada para aumentar el rango. La precisión de las bombillas que lanza ha aumentado significativamente más a comparación de su versión vista en la parte 5. Cuando el virus entra en el cuerpo, la función metabólica del cuerpo se destruye de dentro hacia afuera, haciendo que el cuerpo se derrita, matando y erradicando completamente el organismo en cuestión de segundos. Distorsión. Con una precisión mejorada, el virus de Purple Haze Distortion emite un aumento en poder y ahora tiene la habilidad de comerse a otros virus. El inconveniente es que la liberación de todos los virus de cada bulbo puede hacer que se coman entre ellos y se cancelen mutuamente. El virus se alimentará de cualquier otro virus, incluidos virus aéreos y virus preexistentes en otros seres. Esto permite a Fugo tratarse a sí mismo y a sus aliados de infecciones virales, pero los opositores pueden ser capaces de contrarrestar esta distorsión utilizando otros virus u organismos infectados. Y bueno gente, voy a dejar este video hasta aquí por el día de hoy para ver qué tal le va a esta pequeña serie. Porque francamente, sí, tenemos para muchos videos hablando sobre este tipo de stans. Aún tenemos muchos stans que ver sobre la novela Purple Haze Feedback y ni hablemos de la más esperada por varios de ustedes que traiga al canal. Los stans de la novela de George Joestar. Así que ya saben, si quieren que sigamos con esta serie, un like, comentarios, compartir el video y una suscripción ayudan bastante a que el algoritmo haga su trabajo. Si quieren ver más videos de JoJo's les dejaré una lista de reproducción para que vean todo lo que hay de esta franquicia en el canal. Porque tienen para un par de horas de entretención. O por qué no, darle un ojo a los otros mangas que abarcamos en este canal, para ver si algo les termina de gustar también. Sin nada más que decir, se despide Kouten y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!